¿Sabes cómo funciona el bloqueo diferencial trasero electrónico en la Toyota Hilux? En Autonica te explicamos cómo logramos que una Toyota Hilux pase por una rampa sobre tres ruedas. El bloqueo diferencial se utiliza cuando una de las ruedas traseras está en el aire, está patirando o está en una superficie respalosa. Este sistema está presente en la Toyota Hilux 4x4. Es importante destacar que las llantas traseras tienen una rotación independiente, es decir, que los ejes izquierdo y derechos de las llantas son independientes. Las llantas que están haciendo contacto con la superficie tienen mayor tracción. ¿Dónde está ubicado y cómo se activa el bloqueo diferencial trasero? El botón está ubicado debajo del aire acondicionado. Primero debes detener el vehículo, tener la transmisión en neutro, activar el E4 y luego presionar el botón. Una luz aparece en el tablero, indicándonos que el sistema está activado. En Nicaragua este sistema nos permite salir de terrenos lodosos y caminos complejos. No la uses, maltrátala. Reserva tu Toyota Hilux.